Música Lunes de la segunda semana de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8 Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús Y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro Porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto, no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabe de dónde viene ni a dónde va Así pasa con quien ha nacido del espíritu Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Se presenta Nicodemo ante Jesús, como fariseo se distinguía por su adhesión y fidelidad a la ley mosaica Y a la tradición que sobre ella se había formado Esperaban y deseaban el reino de Dios a través del cumplimiento exacto de la ley Cuya observancia aceleraría la llegada del Mesías y con él la llegada del reinado de Dios Nicodemo, impresionado por la actuación de Jesús, quiere manifestarle que él y otros como él están de su parte Nicodemo se acerca a Jesús y le dice Sabemos que has venido de parte de Dios Habla en plural, en nombre de un grupo que le considera el Mesías maestro Pero no perciben en los signos que hace Jesús la manifestación del amor de Dios Para el fariseo la ley es el camino hacia Dios Y toda esperanza de mejora se centra en el conocimiento y fidelidad a la ley La respuesta de Jesús es categórica Le dice, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Jesús no admite el presupuesto de Nicodemo La ley no puede llevar al hombre al reino de Dios Para Jesús el reino de Dios está ligado al cambio personal Nacer de nuevo Esto es comenzar una vida nueva Nicodemo se encierra en su postura Jesús afirma que es posible romper con ese pasado Y esperar de Dios una vida nueva Nicodemo concibe el cambio propuesto por Jesús Como resultado del propio esfuerzo Para Jesús el nuevo nacimiento no resulta del esfuerzo humano Sino de la acción de Dios que responde a la aceptación del hombre El nacimiento de la carne y la sangre Pero esta es totalmente insuficiente para entrar en el reino de Dios Ni basta el deseo del reino Es imprescindible la presencia del espíritu Que a través de Jesús nos puede regenerar Jesús le dijo, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu No puede entrar al reino de Dios Jesús sigue diciendo, lo que nace de la carne es carne Y lo que nace del espíritu es espíritu Es decir, solo cuando el espíritu de Dios toca al hombre Crea en este una personalidad nueva Gracias a la cual es capaz de responder a Dios Solo con la fuerza divina se nace a una vida nueva Y solo quien ha nacido de él puede entrar en el reino de Dios Nicodemo pensaba que el hombre podía realizarse a sí mismo Por su fidelidad y obediencia a la ley Jesús afirma que la creación del hombre es obra de Dios Infundiéndole la vida definitiva Jesús dice a Nicodemo que hay dos maneras de vivir la vida Una movida por los impulsos naturales del hombre La vida de acuerdo a la carne O movido por la acción del espíritu Para San Pablo esta será la gran novedad del cristianismo El hombre está marcado por el pecado Mientras el hombre no renace Continúa sujeto a sus pasiones Y busca resolver sus problemas con sus propias fuerzas Jesús declara con solemnidad Que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios No se trata de un simple cambio Sino de nacer de nuevo Nicodemo no puede entender Porque lo interpreta de manera biológica Jesús le aclara Nacer de nuevo significa creer en él Convertirse Es el espíritu el agente de este nuevo nacimiento Produce una vida nueva El renacido es una nueva criatura en Cristo Su manera de pensar, de actuar, de dirigir su vida Está ahora marcada por el poder de Dios El cual se manifiesta en el enamor Ciertamente al ser bautizado Esta nueva vida es necesario Que crezca, se desarrolle y de fruto Lo propio del espíritu es actuar como el viento Que sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabe a donde viene ni a donde va Abramos nuestro corazón a la acción del espíritu Seamos conscientes que la muerte no reine más en nosotros Y dejemos que el Espíritu Santo crezca Y conduzca nuestra vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.